Bueno, voy a estar simplemente un minuto aquí porque ya la idea del taller es movernos un poco y movernos todo. Primero que nada quiero, antes de moverme aquí, dar las gracias a vosotras por estar hoy aquí un sábado, tiene su mérito venir aquí y hacer el sacrificio de estar aquí. Además un sábado cuando además hace buen tiempo el sacrificio se incrementa. Bueno, si estuviera lloviendo estaríamos más tranquilitos aquí dentro, pero estando con ese sol y ese buen tiempo, el mérito, tenéis mucho mérito por estar aquí, así que vamos a tratar de hacerlo que merezca la pena. Doy muchísimas gracias a Amu por la invitación, a Leonor por haber participado en esto, por haberlo organizado, desde que me lo dijeron me pareció una idea estupenda y sobre todo agradecida porque para mí la Francisco de Victoria es como una casa. Yo cuando me vine de Venezuela, el primer sitio donde empecé a trabajar fue aquí y me sentí en casa porque no tenía familia aquí, no tenía nada aquí y conseguirme a toda la gente, todos los vínculos que hice aquí. Y así que hoy cuando venía yo decía, bueno, pues qué rico porque es sábado, es verdad, yo tengo hijos también, tengo familia, pero digo, bueno, pero irme como a casa y pasar un rato en casa, pues compensa todo. Y bueno, y dicho esto, me voy a mover porque la idea es que nos movamos un poquito todos. Lo único es que esto lo tengo que, a ver, como... Yo te lo muevo si quieres. ¿Sí? Vale. Se me ha quedado el pasador. Entonces, lo primero que vamos a hacer, bueno, la idea de hoy es un taller de autoconocimiento. No sé a qué os suena autoconocimiento, la palabra es así como muy grande. Mueve un poquito, mueve la siguiente, perdón, atrás. Una de las cosas que vamos a hacer, quedaros un poco con la pregunta en la cabeza de qué es autoconocimiento y ahora vamos a volver a ello. Lo que vamos a hacer, lo primero que voy a hacer es invitaros a mirar, descubrir y jugar. ¿Vale? Esto de jugar, suena así como, ya yo soy mayor, ¿o no me vas a poner a jugar otra vez? Entonces, para el autoconocimiento, todas las cosas que vamos a hacer en este espacio que vamos a estar juntas, está ahora ahí 45, creo. A ver, una de mis debilidades grandes es el control del tiempo. Cuando me meto en algo y lo estoy disfrutando, se me hace muy difícil ajustar los tiempos. Lo voy a intentar para que no nos vayamos todos muy tarde. Pero cualquier cosa, levantar las manos y se me van, vamos. Todas las cosas que vamos a hacer en este espacio ayudan y contribuyen al autoconocimiento. Ese concepto que vamos a ir construyendo un poco entre todas. Mirar. Lo primero, mirar. Ahora cuando llegué lo estaban diciendo por aquí Alicia y Leonor. Mirar y mirar más allá de lo que se ve en lo superficial. Son puntos importantes. El mirar, mirarnos a nosotros y mirar lo que nos rodea más allá de lo que parece evidente. ¿Esto qué quiere decir? Que en el día a día nosotros vamos un poco atómicos, ¿no? A veces vamos de aquí para allá y no nos detenemos a veces a, oye, a realmente querer ir más allá. Ese mirar que intenta descubrir, ese mirarnos a nosotros mismos también. Y ese mirar lo que nos rodea, ¿no? O sea, pareciera que estoy con una persona, bueno, pero ¿cómo está realmente esa persona? ¿Me he dado cuenta de algo más? O simplemente estoy hablando con ella y ya, pues lo que me diga, lo superficial. El mirar es muy importante. El descubrir, pues eso, el querer estar en disposición de ver qué pasa, de ver qué pasa ahí, qué me están diciendo, cómo estoy yo ahora mismo. Descubrir y jugar es una invitación un poco a salir de la zona de confort. Seguro que esta zona de confort lo habréis o se está escuchando ahora mucho en términos de creatividad. Pero es verdad, o sea, a veces nosotros tendemos a ir siempre por el mismo camino a los sitios, llámese este lugar, este es mi mejor camino para ir a casa, porque tengo que cambiar. Si yo tengo este hábito, lo hago todos los días, ¿por qué lo tengo que hacer diferente, no? Pero el jugar implica el querer movernos un poco, el salir eso de la zona de confort. Bueno, y nos ayuda también a descubrir y a ver otras alternativas. ¿Qué es positivo para nosotros y para nuestra relación con los otros? Una de las cosas, y esto es un pequeño ejemplo, no puedo evitar en la Fundación Botín, yo trabajo en un programa que se llama Educación Responsable, y es un programa que lo que busca es potenciar el desarrollo emocional, social y de la creatividad. En los más pequeños, desde los 3 años hasta los 16. Y en ese programa, muchas de las cosas que se hacen van también en esta dirección, desde que los más pequeños vayan identificando cómo soy, cómo son, quiénes son, quiénes son los que están alrededor. Esto es un telar que hicieron hace un tiempo, donde está formado en un recurso donde trabajamos con las artes, en esta tela, hay trozos de tela, como veis, son trocitos de tela, que cada uno de los niños, estos eran de primaria, trajeron antes de trabajar, que les voy a hacer el cuento corto, antes de trabajar con un artista contemporáneo, con quien iban a trabajar, que trabajaba con trozos de telas textiles. Y este artista, era un artista tan complicado que lo primero que se hace en este trabajo, en el recurso, es que cada niño trajera un trozo de tela de algo que fuera significativo para ellos, que tuviera un valor. Esos trozos de tela que están ahí, seguro que si nosotros vemos cualquiera de ellos, por ejemplo esto, ¿qué veis aquí? Un trozo de tela amarillo. ¿Y os recuerda algo? ¿Cómo? Un trapo, justo, es una balleta. Es una balleta que trajo el niño a clase y cuando lo mostraba, los niños se quedaban así, ¿qué es eso? Y él contó que en esa balleta, la traía esa balleta amarilla, que para él era importante, porque un día en su casa encontró un pajarito que estaba en el parking, y entonces él lo fue y lo rescató con ese trozo de tela amarillo. Y ese trozo de tela amarillo se llevó a su pajarito en la casa y el pajarito ha dormido mucho ahí y para él ese trozo de tela era importante, ¿no? Para nosotros sería solo un trozo de tela amarillo, pero ese niño en ese momento hizo que todos los que estaban alrededor conectaran con lo que para él estaba significando ese trozo de tela, esa balleta amarilla. Hay de todo, hay aquí una camiseta del Real Madrid, hay también otra camiseta de un niño que su primo había fallecido y cogió ese trozo de tela, otros que hablaban de su cumpleaños, que le habían dado un gran regalo y la traía. Hay una mezcla de emociones ahí y cada uno de esos trozos de tela decían algo de ellos y contaban una historia de ellos. Y es una forma en que ellos se están compartiendo, se están conociendo y están conociendo más a todos los que están alrededor. En un taller de autoconocimiento, una de las cosas, de las primeras cosas que tenemos que hacer para empezar a jugar y a movernos un poco, es conocernos. ¿Vosotros los conocéis? ¿No? Vale. Pues entonces a mirar lo que vamos a hacer ahora, así nos movemos un poquito. Lo que vamos a hacer ahora, os voy a pedir que os pongáis en grupos de por lo menos tres personas, ¿vale? ¿Sí? ¿Cuántas sois? Yo soy muy mala con los números. Tres, o sea, mezclaros. Perfecto, pues mezclaros un poco, que no os conocéis, bueno, igual pueden ser dos grupos. ¿Sí? ¿Dos grupos? Sí, dos grupos, seis. Vale, dos grupos, seis y cinco. Y lo que vais a hacer, cómo os vais a presentar, os ponéis de pie, y lo que vais a hacer es decir vuestro nombre, solo vuestro nombre, no hace falta aquí saber si sois de tal, de tal carro, solo vuestro nombre, y lo que quiero que digáis de vosotros es vuestro lugar emocionante. Vale, vais a decir un lugar, os voy a dejar un minuto para que penséis, están poniendo cara aquí rara, como esta, ¿qué nos está haciendo aquí? ¿Qué vamos a hacer? Yo quería tomar notas, estar sentada tranquilita y ya está. Quiero que penséis, todos tenemos un lugar en el que nos encantaría ir más a menudo, un lugar donde nos sintamos a gusto, un lugar que nos hace sentir cosas positivas. ¿Sí? Lo tenemos, todos tenemos un lugar. Y si no, vamos a tratar de pensar de todos los lugares en los que estamos habitualmente, ¿cuál sería ese lugar donde yo me encuentro mejor, donde me siento mejor? Yo, por ejemplo, yo soy de Venezuela, llevo aquí más de 15 años y he formado familia aquí, pero si yo tuviera que pensar en un lugar, me gustan muchos lugares, me encanta la playa, o sea, hay muchos sitios que me gustan, pero si tuviera que pensar en un lugar emocionante, cuando yo vivía en Venezuela, en Caracas, Caracas es un valle y hay alrededor una montaña que se llama el Cerro El Ávila. Es una montaña muy grande y que tiene varios puntos por donde uno puede subir y caminar y llegar hasta arriba, ¿no? Hay una parte donde, bueno, pues uno sube media hora, una hora y llegas a un punto donde ves un poco toda la ciudad y es, bueno, es verde, es naturaleza y para mí ese es el lugar que me viene a la mente. Yo subía ahí y sentía que respiraba bien, que estaba tranquila, me ayudaba a pensar, a relajarme, a proyectar cosas, a meditar, o sea, mil cosas y me hacía bien. Yo estaba revolucionada y venía y subía y bajaba como nueva, ¿no? Y muchas veces desde aquí me acuerdo de ese lugar. Entonces yo ahora os pido y os invito a que penséis en un lugar, ¿lo tenéis? ¿Sí? Vale, entonces ahora en dos grupos cada uno dice su nombre y cuenta su lugar y por qué es emocionante ese lugar, ¿vale? ¿Sí? Venga, nos levantamos. Pues sí, yo si yo voy a un sitio y digo, bueno, pues yo soy de Madrid, o soy de Venezuela, o soy de Jaén, o soy de Córdoba, de Santander, estudio psicología y ya. ¿Puedo sacar qué me transmite la persona? ¿Puedo, no? Mientras lo está hablando seguro que está transmitiendo las cosas porque tenemos un lenguaje verbal y un lenguaje no verbal y seguro que me está diciendo cosas. Pero cuando ya yo empiezo a hablar de cosas que son importantes para nosotros, que nos identifican, que hablan de nuestra persona, ya empiezo ahí. Este ejercicio, si lo hacemos también con la comida, podríamos decir también, ¿cuál es mi comida más emocionante? Yo quizás podría decir, oye, me encanta la pasta, pero me encanta la pasta porque mi madre es italiana y porque en la pasta, bueno, pues conecto con cosas que para mí son familiares, que me conectan, ¿no? Con otro lado. Y es verdad que nos ayuda, es un pequeño ejercicio muy sencillo, que nos ayuda a mirar hacia adentro, porque no es fácil ese ejercicio de mirar, y tratar de decir, bueno, de todo esto, ¿qué me gusta a mí? ¿Con qué lugar elijo? ¿Y por qué lo elijo? Y seguro que este lugar que estamos eligiendo hoy, quizás dentro de dos años sea otro. Y no pasa nada. Quizás en dos años haya otro sitio con el que yo me identifico más. Y siempre va a decir algo de nosotros. Cuando estoy con los ojos de querer descubrir, todo esto también dice mucho cuando vamos a nuestro sitio de trabajo, porque estamos intentando, nos relacionamos entre personas, estamos con personas, y ese querer descubrir también que hay ahí detrás me va ayudando a mí, a construir, también a entender, no sé si cómo os habéis sentido con los adjetivos o con las palabras que otros os han dado, pero es una forma también de decir, algo de esto estoy transmitiendo yo, porque también yo tengo una idea de mí mismo y a veces puede ser que las estés transmitiendo y otras veces no, que quizás no está llegando como yo quisiera que llegara. Y eso también es información para mí. ¿Qué es el autoconocimiento? ¿Qué creo yo que es el autoconocimiento? A mí una de las cosas que quedaba antes de estar en la fundación, tengo una amiga que tiene una escuela infantil y en varias oportunidades he ido a dar talleres de padre, de poner límites de los niños, de tal, de inteligencia emocional también para los niños, del refuerzo positivo, de muchas cosas. Y yo tengo dos niños pequeños y muchas de las cosas que he dicho me he visto en algún momento diciéndole al pequeño, venga no llores o desesperándome o diciendo que queriendo, bueno pues hace una pataleta y yo, o sea, todas esas cosas que no se deberían hacer, más de una vez me he visto haciéndolas. Tengo que salir corriendo, tal, pues no me puedo quedar con el niño en la pataleta, venga vamos a esperar unos minutos, vamos a relajar, digo no, 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 venga tengo que salir ya. Entonces, peor porque me estoy dando cuenta que estoy haciendo lo que no debería estar haciendo, pero que no me puedo, no, la cena pues te dicen, oye no le pongas ni vídeo ni televisión ni nada, que coma porque tiene que comer. Pues el mío, el más pequeño es muy delgado, no le gusta comer y yo digo mira pues lo siento, aquí me veo yo con poco yo y que coma, sabiendo que no lo tengo que hacer. Y quizás eso que dice de mí, oye pues hay situaciones donde no tengo toda la paciencia que yo pensé que podía tener, pues quizás no la tengo. Y este nueva, este espacio de ser madre me ayuda a mí darme cuenta que hay otras habilidades que quizás no tengo y que debería fomentar. ¿Las etiquetas se quedan por ahí? ¿Te gustó? Sí. ¿Qué es el autoconocimiento? Tiene que ver un poco con esto. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Diferentes puertas. ¿Y qué pasa? ¿Qué más? ¿Qué os transmite? Son todas puertas diferentes. Son todas puertas diferentes que quizás pues hay algunas con las que nosotros creemos que entraría, o sea que me gustaría entrar, ¿no? Quizás esta amarilla me llama la atención, me gusta el color amarillo y digo, oye pues me gustaría tocar esa puerta primero, ¿no? Pero puede ser que a Adriana, a mi tocaya Adriana, pues le guste más la que está el señor ahí afuera. Porque se imagina que igual dentro hay como un barcito donde uno puede tomar algo con amigos, ¿no? esas puertas, o sea, podríamos ser cada uno de nosotros. Y en el autoconocimiento, es esa invitación a yo efectivamente conocerme a mí mismo. Pero el concepto, la teoría en sí es muy fácil. Lo de desconocerme a mí mismo. Pero ese conocerme a mí mismo no es tan fácil como nos imaginamos. Y efectivamente es un continuo. Un continuo que nos acompaña desde muy pequeños hasta que seamos muy, muy mayores. Es un continuo de querer mirar también a nosotros y descubrirnos y tener un poco esa mirada de decir, oye, pues ir identificando. ¿Qué cosas me identifican? ¿Qué cosas son mías? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Cuáles son mis debilidades? Que quizás en cada momento van variando. Hay cosas que voy superando y hay cosas otra vez que me vuelven a quedar pendiente. Y vuelvo con un... Es un continuo. Si yo soy consciente de ello, me va a ayudar a ir trabajándolo constantemente. Pues oye, entro en la casa, pues es que se me han estropeado las sillas esas donde dicen no, pues se me han estropeado. Pues quizás ahora tengo que ponerme otra vez a coger nuevas sillas porque las he usado durante 10 años y ya están estropeadas. Pues tengo que renovar un poco mi casa. O hay unas cosas que se me mantienen ideales. O sea, cada uno, pero es un sello. Todos somos diferentes. Pero en esa diferencia, dentro de cada una de esas casas, detrás de cada una de esas puertas, en todas hay cosas maravillosas. Hay cosas estupendas. Y hay cosas seguros que hay que mejorar. Cuando nosotros aceptamos desde un principio que, primero, que no somos perfectos, que hay cosas que tenemos bien y que hay otras cosas que no tenemos bien y que no pasa nada por no tenerlas, nos da también un poco esa tranquilidad de decir oye, es que todos tenemos cosas a veces que se nos dan muy bien y hay cosas que tenemos que mejorar. Cuando nosotros tenemos esa aceptación de mirarnos, de saber un poco cómo somos, de aceptarnos para a partir de ahí poder trabajar, el camino se hace más difícil. Pero cuando no queremos ver por miedo a qué nos vamos a encontrar, por miedo a que igual yo no soy la estupendísima que creo que podía ser, entonces ahí, pues claro, empezamos a tener a veces un poco más de conflictos, por eso. ¿Todos aquí habéis visto la asignatura de habilidades y competencias? ¿Sí? ¿Todas, todas, todas? ¿Alguien no la ha visto? ¿Tú no la has visto, Leire? ¿No la has visto? ¡Madre mía! ¿Estás, pero estudias aquí en la universidad? ¡Ah, muy bien! Pues es una asignatura que justamente donde habéis trabajado todas, un poco ese camino, ¿no? De trabajar en habilidades personales que luego te vayan a ayudar en la parte profesional. Y entonces una de las cosas que habréis trabajado todas es ese dafo, que os lo he traído otra vez para que os lo llevéis, no lo vamos a hacer aquí, pero para ver qué pasa después de unos años de haberlo hecho, si sigue igual, o ha variado, o cómo vais, ¿no? Porque es un camino que ayuda en esa dirección. En el ¿Quién soy yo? Que es una de las preguntas fundamentales también en el autoconocimiento. Esto también, dentro de ese trabajo que hicimos con los alumnos, estos fueron los de secundaria, también todos los trocitos de tela que hay ahí también significaban algo para los alumnos de secundaria. Y entre todos terminaron haciendo, o sea, me parece una obra de arte que hicieron ahí, en el ¿Quién soy yo? Pues hay todo esto que está ahí. En el ¿Quién soy yo como persona? Pues hay una mezcla un poco pues de mis sueños, de mis emociones, de los valores que tengo, de mis expectativas, del temperamento, de la misión y la visión. ¿Qué quiero yo ser? ¿Dónde me veo? ¿Cuáles son esos valores que mi familia me han transmitido? Estamos aquí en este foro de mujeres profesionales, pero quizás en muchas de nuestras familias, pues oye, ha habido un poco esa impronta o ese valor de decir, bueno, pues efectivamente sí hay diferencias entre hombres y mujeres, quizás la mujer se tiene que quedar más. O sea, ¿no? A cada uno igual nos han transmitido cosas que son importantes y que es importante identificarlo para que luego no entre en conflicto con diferencias que puedo tener yo. Todo esto que tengo dice algo de mí. Y esta pregunta es importante que vosotras os la hagáis. El realmente un poco, ¿qué me planteo yo? ¿Qué me gustaría conseguir? Esto nadie lo puede hacer por otra persona. Reyes no lo puede hacer por Adriana y Adriana no lo puede hacer por Reyes. Pero hay que meterse y hay que ver realmente la lupa por dentro. ¿Sí? Quizás yo me quiero lanzar a una carrera, me encantaría trabajar en audiovisuales, me gustaría hacer eventos y me gustaría hacer relaciones públicas. Y resulta que yo, pues es que soy súper tímida y me cuesta la relación con las personas y me cuesta, pero eso me encantaría y estoy ahí. Eso quiere decir que no lo pueda conseguir. Quiere decir que, oye, pues yo tengo esto, lo bueno es que yo lo puedo entrenar. Y puedo, pero tengo que tenerlo identificado. Esas preguntas son importantes. Vamos a seguir, que ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto que sé que todos lo habéis hecho, de hecho ese es el mismo formato, yo os he traído el mismo formato, tengo amigas y compañeras que siguen aquí, Patricia Castaño, que de hecho va a venir con vosotros el próximo sábado, creo que 25 es, ¿no? El sábado 25 y hay cosas que va a empezar aquí, que luego ya va a continuar. Esto lo habéis hecho. Y sé que igual lo habéis hecho, no es lo mismo cuando uno lo hace entre una asignatura, que tengo que hacerlo porque si no lo hago, pues imagínate. Yo os invitaría, os lo voy a dejar porque os invitaría a que lo volváis a hacer en un espacio tranquilo, sabiendo que no lo tenéis que entregar a nadie, solo a vosotras mismas y dentro de esa indicación que intentéis identificar nuevamente debilidades y fortalezas. No tienen que entrar todas en este cuadro, de hecho podéis hacer más. Y de hecho a medida que vayáis haciendo más, seguro que van saliendo. Lo primero que nos va a salir siempre es lo superficial. Oye, que soy orgullosa, que no llego a tiempo, que a veces soy un poco impuntual, que... Y luego pues que soy buena, que soy amiga de mis amigos, que... Pero luego cuando empiezo a ir más allá y quizás cuando me hago un ejercicio en estas próximas dos semanas o tres semanas, o en el próximo mes, tratar de ir rellenando eso todo lo que yo pueda. Con las ganas de irme en este próximo mes realmente descubriendo y buscando más cosas. Oye, pues estoy en el súper, he ido a ayudar a mi madre a hacer la compra y me doy cuenta que... Pues que no sé, que estaban hablando ahí dos personas que estaban discutiendo y a mí me sale como una furia y tengo unas ganas de entrar yo también y defender. Y eso quizás, esa situación en la que yo no estoy habitualmente, pues me está ayudando a descubrir otro lado de mí que yo no lo tenía muy identificado. Pues venga, me lo voy a apuntar ahí también. Amenazas y oportunidades. ¿Y esto con qué idea? Con la idea de yo pensar también qué quiero yo ser. ¿Y dónde me gustaría verme? Y en eso donde a mí me gustaría verme, qué características creo que son importantes tener y cuáles tengo yo. Y cuáles entonces tendría que trabajar o entrenar. Yo estudié psicología y cuando estudié psicología recuerdo que había una práctica en Caracas, pues hay unas zonas muy deprimidas. La universidad donde yo estudié tenía alrededor un barrio muy pro, muy pobre y hay muchas prácticas de escolar, de clínica. Se hacían en una unidad donde venían personas del barrio con problemas muy difíciles. Y yo recuerdo una vez que me tocó, estaban asignando pacientes y me tocaba y el profesor que estaba repartiendo un poco quién le iba a tocar cada cosa, empieza a hablar del caso de un niño de tres años que sus padres le habían quemado totalmente las manos, totalmente las manos porque el niño, perdón, tenía un poquito más, cuatro años, pero es que allá los niños de cuatro años ya son como si fueran, no pasaba de cinco años y el niño había ido a comprar el periódico y no había traído la vuelta. O sea, es como que si costaba dos euros, pues tendría que haber traído uno y no lo trajo. Se compró unas chuches. Y el no haber traído ese euro fue suficiente para que le quemaran todas las manos. Claro, el profesor le iba contando y yo estaba, me entraba una indignación yo estaba pensando que me iba a tocar atender al niño. Y yo, bueno, venga, yo tal, estábamos todos ahí y me dice, no, no, Adriana, no toca al niño. Toca a la madre que le ha quemado las manos al niño. Claro, y en ese momento, bueno, que no puedo, que yo no voy a poder, que cómo la voy a atender, que yo no puedo atender a esa mujer, que lo único que me provoca es pegarle yo a ella. Tu paciente es la madre, no el niño. Y tienes que ver cómo haces tú para ayudar a la madre. Son situaciones que a mí no se me habían presentado y lo comparto aquí porque, claro, fue un espacio de, oye, bueno, de ponerte ahí y decir, la primera vez que la vi es que lo que me saliera furia. Es decir, cómo hago para realmente establecer otro tipo de relación con ella, relación de ayuda donde yo realmente me pueda identificar con ella y buscar otro lado que me ayude a conectar y desde ahí poder empezar a trabajar. Pero quizás en muchas situaciones de nuestro trabajo o de lo que nos vayamos a plantear, hay situaciones en las que nosotros vemos ahí que, oye, que o nos supera o nos cuesta más y aquí es donde nos ayuda el ver de qué podemos tirar, cómo nos podemos ayudar para poder pasar por esas situaciones. Es verdad que el trabajo fue bueno y el darte cuenta pues que era una mujer que venía también con una historia muy dura detrás, poner el foco en otro punto y no solamente en lo malo que había hecho que era mucho, pero también había mucho de lo que le habían hecho a ella. Entonces, pero este replantear es importante, ¿no? Esto os lo voy a pedir que lo llevéis como es algo libre, yo os lo voy a entregar a cada una. Mi recomendación, mi sugerencia, mi invitación sería que durante un mes solo vuestro, no lo tenéis que compartir con nadie, intentéis ponerle ahí todo lo que se pueda. No lo tenéis que entregar, no se lo vais a entregar a ningún mentor ni nada, eso es una cosa solo para dentro de este espacio y ver ahí qué va saliendo. Ahora os voy a pedir que saquéis esa hoja, una hoja blanca de las que tenéis dentro y os voy a pedir que dibujéis, aquí hay, aquí hay, vamos a hacer ahora dos cosas, esta y luego otra. Podéis, tenéis rotuladores aquí, lo podéis dibujar, a ver, están todos entregados, sí, sí, bueno, pues de ahí podéis compartir, quedaros con algunos si queréis, la idea es que hagáis un pequeño dibujo, sí, queréis coger algunos, te quieres quedar con uno, no, vale, un pequeño dibujo, puede ser con dos, de cómo os veis en cinco años, cómo os gustaría veros en cinco años, es difícil la pregunta, lo sé, pues tratar de imaginar en cinco años, ¿dónde me veo? Sí, ¿qué me gustaría estar haciendo? Os voy a pedir dentro del dibujo que penséis también para añadir, como veo que varias estáis terminando, en esa idea que tengo dentro de cinco años, ¿qué habilidades creo que tengo que tener? O sea, ¿qué habilidades tienen que estar ahí presentes para eso que yo me imagino? ¿Vale? O sea, yo me imagino, pues no sé, en algo que me imagine haciendo, yo creo que para hacer eso sería importante, pues oye, pues tener muchas motivaciones, sí, lo escribís, ¿vale? De esas palabras que habéis puesto, esas habilidades, esas características, vamos a ponerle una puntuación del uno al diez, a cuánto creo que tengo yo ahora mismo de eso, por ejemplo, si yo me imagino dentro de cinco años, me imagino que eso que me imagine yo con mi familia, lo que me imagine haciendo, yo creo que yo, o sea, que una habilidad importante es la paciencia, y esto por lo que os he contado y digo, bueno, pues a día de hoy yo, de esa paciencia en la que yo me veo en cinco años y lo que me gustaría tener, a día de hoy yo me pondría hoy cinco, ¿no? cuánto creéis que tenéis hoy de esas habilidades que os habéis puesto dentro de cinco años importantes para eso que os gustaría estar haciendo. ¿Sí? ¿Me entendéis? Esta idea, o sea, es un dibujo y es verdad que, bueno, pues es un dibujo y puede ser palote, puede ser lo que sea, pero en el autoconocimiento, o sea, el conocernos a nosotros mismos es muy importante conocernos y saber cómo estamos aquí ahora, tener clara nuestra historia, pero también proyectarnos hacia dónde queremos ir, ¿no? O sea, cuál es un poco nuestra idea, qué nos gustaría hacer en nuestra profesión, estamos hablando de mujeres profesionales, ¿hacia dónde me gustaría enfocarme? ¿Cómo me veo, cómo me veo ahora y a dónde me gustaría verme? Y en ese dónde me gustaría verme, qué me gustaría hacer en el ámbito personal, pero también en el ámbito profesional, nos ayuda también ahí, oye, yo me imagino siendo, pues no sé, abogada, o me imagino siendo fisioterapeuta, quisiera ser enfermera, lo que yo me imagine hacer, o me gusta la ingeniería, y en ese papel, y en lo que yo me imagino haciendo, yo veo, me gustaría verme con estas y estas y estas características, también veo que esa profesión te llama a tener estas y estas características también importantes, estas habilidades, estas competencias, y a poderme hacer la pregunta a día de hoy, ¿cuáles tengo yo? O sea, ¿cómo voy en esto? O sea, ¿qué tanto tengo y qué tanto tendría que hacer? Porque es verdad que no viene de la nada, o sea, en este tipo de habilidades y competencias personales no vienen dadas, igual tengo facilidad para tener algunas cosas, mi temperamento me lleva a tener algunas otras, pero lo que sí es importante es que todo esto se entrena, y que lo primero que tengo que hacer es intentar mirar, descubrir, para desde ahí, y proyectándome a dónde me gustaría verme, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para conseguir esto? O sea, ¿en qué tendría que entrenarme yo? ¿cómo tendría que hacer, oye, para poder, oye, pues defender mis ideas, porque me cuesta compartir mis ideas en público, me cuesta esa parte de asertividad, ¿cómo puedo hacer yo para en esto, porque creo que esto me va a ayudar también a mi profesión, me va a ayudar a lo que yo quiero hacer a nivel personal y profesional, entonces, este dibujo lo que nos ayuda es a tenerlo en cuenta, porque a veces vamos yendo, vamos yendo, y en ese momento, ¿pero qué te gustaría hacer a ti? Y a veces hasta que no nos hacemos la pregunta, no nos proyectamos realmente, y esto me ayuda a mí a proyectarme, a saber entonces qué necesito. Vamos a quedarnos con ello y lo vamos a seguir ahora completando con otro ejercicio, pero todo esto es importante que os lo llevéis, así como vais a hacer ese dafo también mensual, las que queráis, que va sumando y va aportando. ¿Cómo vamos? ¿Bien? ¿Sí? Os veo algunas muy, muy pensativas. Yo sé que esto, esto hace que uno, el hacerse preguntas, el proyectarse, ¿no? A veces es fácil, pero a veces no es tan fácil, ¿no? Porque me deja un poco el autoconocimiento, a veces te abre la cortina de lo que hay dentro y hay veces que vemos mucho desorden, hay veces que vemos que todo está de maravilla, pero vemos ese rincón y hay veces que vemos un caos. Entonces eso, pues, hay también una parte de valentía en esto, ¿no? Yo voy a introducirlo aunque mi compañera, Patricia, lo va a trabajar más a fondo en el próximo taller que vais a tener, pero simplemente lo introduzco porque nos ayuda y porque vamos a trabajar con tres habilidades que son importantes y que son claves en este proceso de autoconocimiento, tenerlo ahí y entonces no puedo evitar simplemente hacer una pequeña introducción. Yo no sé si alguno de vosotros, Cristina, no ves bien ahí, ¿verdad? ¿Sí? Igual te quieres poner, perdóname, que te estoy moviendo mucho para que lo puedas ver. ¿Alguno de vosotros conocéis algo de lo de la inteligencia emocional? ¿Os suena algo? ¿Sí? No es nada fácil. Estos señores que tenemos ahí, Peter Salovey y John Mayer, son los padres un poco como quien se dice de la inteligencia emocional a nivel científico. Había todo un camino detrás que no lo he traído hoy porque no os quería abrumar con teoría, hay un camino detrás hasta que llegó este concepto en 1990 en las manos de ellos, había todo un camino detrás desde Darwin, ya se está, bueno, desde los filósofos y desde los griegos, ya sabéis ahí esa invitación a conocerte a ti mismo, desde los filósofos que seguro que muchos habéis visto algo ya se estaba haciendo ese planteamiento de mirarnos, de conocernos, pero en todo lo que es la rama de la psicología ya Darwin que hablaba de las especies de la evolución, él ya decía oye, las emociones son importantes para la supervivencia y ya otro psicólogo Zorraig hablaba también de la inteligencia social, o sea, ya se estaba cocinando algo de que era importante, de que había algo más allá del coeficiente intelectual, estos señores que están aquí en ese momento el coeficiente intelectual se parecía que era lo más importante y que una persona si tenía un coeficiente intelectual muy alto por tanto tenía que conseguir todo lo que se propusiera, éxito en la vida, éxito a nivel laboral, ¿de qué se dieron cuenta ellos? Hicieron un estudio y una muestra muy grande, evaluaron a muchas personas y se dieron cuenta que las habilidades que se repetían en ellas no era necesariamente el coeficiente intelectual, que había gente con un coeficiente intelectual muy alto, pero que no llegaban a conseguir esas cosas que se planteaban y lo que se dio cuenta siendo el cuento muy corto, lo que se dio cuenta es que habían habilidades personales que sí se repetían y que sí eran importantes y que parecía que eran más predictoras que el mismo coeficiente intelectual que estaba tan de moda y que la gente creía que era igual a éxito. Se dio cuenta que esas habilidades eran habilidades personales que tenían que ver con el conocimiento de uno mismo, que tenían que ver con esa habilidad de conocer mis emociones, de percibirlas, de poder manejarla de los otros, de tener motivación, de tener confianza, de saber generar climas positivos, habilidades de comunicación y se dio cuenta que esas habilidades que estaban ahí eran más predictoras del mismo coeficiente intelectual y es ahí como se fue generando todo el concepto de inteligencia emocional y lo que él decía, lo que decían los dos es lo bueno de esto es que es algo que no está determinado genéticamente y como no está determinado genéticamente se puede entrenar y como se puede entrenar entonces tiene sentido trabajarlo porque yo puedo ser una persona que me cueste mucho controlar mi ira, mi rabia o que me cuesta mucho manejarme con personas que están al lado sufriendo que lo están pasando mal no sé cómo acompañarlas no sé cómo regular porque me cuesta y me doy cuenta que si quiero me puedo entrenar y puedo si yo quiero ser enfermera además porque es algo que me gusta pero no sé me desespero cuando escucho llorar a los niños entonces de ahí ese es el primer paso para decir bueno como esto lo voy manejando identificando y aprender a regular eso lo que no quiere decir reprimir o inhibir ¿vale? esto seguro que Patricia va a profundizar más pero en la definición de ello simplemente por mencionarlo estaba lo que tenía que ver con percibir las emociones las mías y las de los otros en ese mirar también está el mirar y el darme cuenta de cómo están los otros esto seguro que cuando yo me acuerdo cuando estaba cuando era adolescente que tenía que pedir permiso para algo pues uno tenía que estar ahí captando cómo estaban los padres ¿no? para yo pedir un permiso pues estaba ahí total pero había gente mi hermano por ejemplo eso le costaba más acababa de haber un problema mi madre y mi padre acababan de discutir y él venía oye que si puedo ir decían que no inmediatamente yo me quedé así pero este niño no se da cuenta que acaban de discutir cómo va a venir a pedir permiso en ese momento ¿no? entonces claro yo recuerdo el cara de mi hermano esa parte de percibir las emociones de los otros le costaba un poco más quizás en la comprensión en la regulación de su rabia y de su ira era muy bueno porque la sabía canalizar pero la percibí yo decía pero Alberto ¿no te has dado cuenta que mamá y papá acaban de discutir? ¿cómo le vas a pedir permiso? y me han dicho que no yo claro tendrás que buscar otro momento o sea esto en muchas cosas pero es percibir es asimilar asimilar es darme cuenta qué sentimientos me influyen a mí también qué sentimientos o sea qué emociones cómo me influyen cómo eso me influye en lo que vaya a ser en la actividad que vaya a ser para de ahí comprenderme comprenderme a mí comprender un poco lo que está pasando y eso me ayuda a canalizarlo pero yo no lo puedo ignorar porque forma parte de mí pues somos personas porque estamos totalmente integrados porque mis pensamientos mis emociones están juntas con la experiencia con todo lo que voy viviendo ¿no? y esto me ayuda a regularlo la semana que viene perdón en un mes trabajaréis un poco esto más a fondo ahora nos vamos a detener con tres cosas que son importantes en este camino del autoconocimiento también una primera cosa es la autoestima esto seguro que autoestima ¿no? habéis oído hablar mucho de autoestima vamos a ver la autoestima vamos a ver la expresión emocional y la empatía como habilidades que son muy importantes dentro de nosotros mismos y en nuestro conocimiento saber cómo estamos ahí qué tanto cómo estoy yo conmigo misma esa confianza que tengo en mí en lo que yo creo que soy en lo que me gustaría ser y ahora os voy a pedir otro dibujo más ¿vale? os voy a pedir en otra hoja esta si queréis la podéis guardar otra hoja de las blancas que tenéis ahí vos vais a ir aquí le vais a decir a María pero esto era un taller de dibujo a ver entonces vais a hacer un árbol en las raíces María no no quieres ¿no? hay unos que se borran y todo o sea que puedes hacer y borran ¿no? no 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 vale en las raíces vais a poner estos no tenéis por favor que hacer este árbol ¿vale? o sea es un árbol vuestro el que vosotros queráis en las raíces mira de hecho aquí ni siquiera se ven raíces en las raíces vais a poner vuestras cualidades positivas ¿vale? las que creáis que tenéis ¿vale? cualidades positivas raíces en las ramas las cosas positivas que vosotros hagáis a día de hoy cosas positivas que hagáis oye pues yo estoy haciendo esto, esto de hacer cosas que hagáis a día de hoy que son positivas y frutos vais a poner algunos frutos en el árbol y esos frutos van a ser vuestros logros triunfos que hayáis tenido cosas que para vosotros sean logros y triunfos ¿vale? que seguro que todos tenemos no tiene que ser haber ganado una medalla de tal cosa o sea para vosotros logros que habéis conseguido y triunfos ¿vale? y ese va a ser vuestro árbol seguro que hay muchas cosas que se podrían poner pero ahora voy a a dar unos minutos muy breve tres minutos uno y medio para uno uno y medio para otro y lo que quiero que hagáis en muy poco tiempo bueno es compartir con vuestra persona que tengáis al lado os vais a compartir el árbol ¿vale? cada uno lo va a compartir a la otra un poco compartir lo que es su árbol y bueno con cada una de estas características ¿sí? lo ideal es que sean personas que nos conozcan yo creo que aquí Loreto ¿sí? bien ¿nos da para todos? dos minutos hay dos dos ¿sí? ¿alguien se queda? ah muy bien bien dos minutos tres minutos ¿vale? una y una compartir muy brevemente el árbol que cada una tiene ¿alguien ha puesto más cosas ahí? en las ramas para darle ideas también a que a veces pensamos en esto va desde cosas muy pequeñitas oye pues es que yo pues recojo mi habitación y no pareciera que eso es una tontería y que está pero desde esas cosas tan pequeñas son pequeños logro porque lo fácil sería salir corriendo y dejarlo como está entonces hasta hacer mi habitación hasta ordenar mis camisas eso es un es un plus que luego para cualquier sitio para cualquier trabajo va a valer el que yo lleve un poco ese orden y a veces en estas cosas nos pasa que tendemos un poco a menospreciar o a pensar que si no son grandes cosas es que no no tendría que ponerlo ahí ¿alguien quiere dar algún ejemplo más de las ramas? increíble no esto esto es un ejemplo muy bueno Katia es un ejemplo muy bueno porque a veces pensamos que oye que no tenemos tiempo que no hemos tenido tiempo de tal y a veces y parece mentira que cuando estamos más llenos de cosas eso también a veces me pasa a mí o sea en ese momento cuando tengo más tiempo que digo va a ser imposible y justo ahí pareciera que es donde mejor te organizas o sea que tienes muy claro tengo que hacer esto esto y esto y no puedo dejar de hacerlo y entonces ahí es donde la planificación del tiempo parece que que sí o sí tuviera que salir porque no tenemos otra opción vamos a avanzar ahora vamos a vamos a ir a algunas cosas simplemente de de la autoestima para que podamos ver autoestima expresión emocional e empatía la autoestima tiene que ver mucho con esa confianza que nosotros tenemos de nosotros mismos y en la autoestima se forma se forma a través de vamos avanzando la formamos avanzamos ahí hay unos que van en cámara lenta se aprende se cambia y la podemos mejorar o sea como valoro yo quién soy mis habilidades mis recursos mis potencialidades se construye a través de lo que pensamos nosotros pero también tiene que ver mucho nuestra experiencia con los demás aquí nuestra familia tiene su granito de arena muy importante a veces ese mensaje es que me han transmitido lo que me han dicho y como eso también los amigos lo enriquecen los entornos donde yo estoy hay veces que yo tengo idea de algo pero quizás a mi alrededor me han transmitido tanto que no soy capaz de eso que a veces cuesta romper eso y también a favor el que yo anime en esto hay veces los padres cuando los niños son pequeños pues venga tienes que jugar fútbol y es fútbol y es fútbol oye pues es que si al niño no le gusta el fútbol o justamente no tiene coordinación no todos tenemos que tener una buena coordinación y a él se le da mejor pintar pues qué mejor que él pinte porque va a ser la forma de poder expresar potencialidades que él tiene y en eso nosotros también tenemos que buscar cuáles son nuestras potencialidades cuáles son esas cosas que yo tengo que son mis fortalezas y tratar de darle salidas a ellas todos tenemos fortalezas todos tenemos cosas positivas y lo bueno aquí en esto es poder darle salida y no quedarnos nosotros solos porque además ahí es donde nosotros nos vamos a sentir mejor nos vamos a sentir más motivados cuando estoy haciendo algo que me gusta que además yo siento que tengo habilidades para ello pues no os podéis imaginar la potencia a nivel de autoestima que esto significa y de confianza para vosotros de motivación y cómo esto os puede impulsar impulsar tiene que ver un poco mi yo real y mi yo ideal hay veces en esto que hay conflicto en lo que a mí me gustaría pero lo que soy realmente y a veces bueno pues ahí es un trabajo un poco de conciliar ese punto o qué cosas tengo que mover para poder alcanzar un poco esto la congruencia que haya congruencia ahí me ayuda todo esto contribuye muchísimo cuando yo tengo estoy trabajando en mi autoestima me siento confiado me favorece la creatividad las relaciones sociales me siento con más confianza para opinar para compartir cosas para compartir mis ideas cuando yo me siento tranquilo y seguro con mí mismo todo esto se trabaja vale y pues esto son un poco todo lo que me ayuda me ayuda a tolerar frustración yo sé que no me ha salido bien algo y eso no quiere decir que nunca más sea capaz de poder hacerlo si tengo confianza en mí esto es importante y viene un poco con el ejemplo que habíamos que les había dado del fútbol todos somos genios pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar árboles vivirá toda su vida pensando que es un inútil para el pez es importante saber para qué es el bueno y cuáles son sus habilidades pero la gente que está alrededor también tiene que es importante que él también identifique que es un pez que él no va a trepar árboles nunca o sea ahí está mucho la esencia de 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 lo que es la autoestima y también la autoestima para alrededor también para las personas con las que yo estoy que a veces nos esforzamos porque si yo quiero que cambie yo quiero que cambie yo quiero que cambie porque es que no pero igual no tiene que cambiar él sino tengo que yo cambiar un poco la mirada y entender que él es así y quizás mi relación con él tendría que ser diferente mi relación con ella tendría que ser diferente. Eso también en un futuro para los trabajos es importante tenerlo en cuenta. Expresión emocional, qué expreso, también eso dice mucho de mí, qué expreso y cómo lo expreso, cómo manejo, cómo enfoco mis emociones, cómo transmito, si me gusta expresar, si me gusta decir cosas o no. Estoy pensando cosas pero mejor es que no se lo quiero decir porque no vaya a ser. Esto no es fácil tampoco, ninguna de estas habilidades son fáciles, pero vamos a ponerlas para tenerlas en cuenta. La conciencia emocional, vamos a avanzar esta, es yo un poco entender lo que habíamos hablado antes de inteligencia emocional, cómo estoy, qué causan las cosas, qué consecuencias tiene, quiero que veáis aquí un cuadrante, vamos a avanzar, vamos a avanzar el siguiente, este es un cuadrante, hay un, aquí en España, Pablo Fernández Berrocal es un experto en todo el tema de inteligencia emocional que está en la Universidad de Granada y una de las cosas con las que él trabaja mucho es con este cuadrante que también me ayuda a conocerme a mí, o sea, todas estas cosas son como un puzzle de las cosas que vamos haciendo y todo eso, si lo vamos uniendo, que es el trabajo que os vais a llevar, si lo vamos uniendo, todo eso va diciendo cosas de mí. Aquí está el nivel de energía en la mañana, a ver, ¿quiénes sois en la mañana enérgicas? ¿Quiénes os despertáis con energía en la mañana? ¿Y quiénes estáis más bien con energía en la noche? Aquí tenemos un grupo más de noctámbulos que de búhos, que de... Vale, esto es importante tenerlo en cuenta, ¿por qué? Porque él dice, mira, durante el día el nivel de energía puede ser alto y puede ser alto a nivel desagradable, puede estar yo con una energía alta y tener, y mi sentimiento ser desagradable, o sea, estoy con energía pero estoy enfadado, me despierto enfadado, estoy molesto, o puedo levantarme con mucha energía y estar con un sentimiento agradable, entusiasmo, venga, estoy que me como el mundo hoy, o sea, me levanto y tengo ganas de hacer muchas cosas, yo sé que si tengo que hacer algo, tiene que ser en la mañana, que es donde tengo más energía, a medida que va pasando el día y vamos llegando a la noche, yo me empiezo a quedar por aquí o por aquí, dependiendo del cansancio que esté. Entonces, es importante también tener esto en cuenta primero de cómo es mi estado de ánimo la mayor parte del día, en qué momentos del día tengo más energía y si esa energía es positiva o es más bien energía de enfado, de molestia, y qué cosas me ayudan a mí a cambiar eso, si estoy en este cuadrante o si estoy aquí, cómo puedo hacer para llegar aquí o por lo menos estar aquí y sentirme bien. Identificar qué cosas me hacen bien, o igual estoy enfadadísima, lo que mejor me viene, antes de explotar con alguien que no tenga que explotar es salir a caminar un rato, o llamar a una amiga, hablar con una amiga un poco, compartirlo, la idea no es reprimir, sino canalizar lo que yo lo pueda compartir y de qué manera lo puedo compartir, y es importante ver dónde nos ubicamos ahí, en qué lugar nos ubicamos. El expresar, si os dais cuenta, hay personas que tienen esa capacidad de expresar más fácil, de que yo además en ese lenguaje verbal y no verbal, que seguro al que va a entrar Patricia, cuando estéis con ella, pues ese lenguaje verbal y no verbal a veces no es tan fácil, hay gente que parece que se te hace más difícil descubrir por su expresión cómo está, y quizás a veces nosotros mismos se nos hace difícil, ¿no?, el expresar. ¿Cuántas veces nos ha pasado que alguien viene y dice, oye Adriana, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, estoy fenomenal, no me pasa nada. Pero seguro no te pasa nada. No, no me pasa nada, estoy bien. ¿Estoy bien realmente? Pues estoy diciendo que estoy bien, entonces a veces no hay congruencia en eso. ¿Qué sería mejor ahí? El decir, mira, pues efectivamente no estoy bien, pero no quiero hablar tampoco. Porque ese estoy bien, que a veces decimos, enfadados, pues a veces decimos ese estoy bien, pero porque en realidad, mira, ni quiero hablar, ni quiero entrar en el tema, pero estoy diciendo que estoy bien. A veces eso también, no nos da tiempo de entrar en ello, pero tenemos que ver también cómo expresamos nosotros, qué transmitimos y si hay congruencia entre lo que transmitimos y lo que estamos sintiendo. Vamos a entrar rápidamente en empatía y con esto vamos a terminar, porque es una habilidad muy importante, que también es importante ver cómo estamos nosotros en ese autoconocimiento, en ese repaso por todas estas habilidades, y en el pensar hacia dónde queremos ir, cómo estamos ahora, en ese edazo que os lleváis, en ese árbol que os lleváis. Hay una habilidad fundamental y que justo os lo estaban diciendo aquí, cuando Leonor y Alicia, cuando estaban hablando, que es esa capacidad un poco de poder, hay habilidades que son transversales para todo el mundo, y que en eso quizás las mujeres podéis tener un poco más de tendencia y más facilidad, y es importante poder explotarlo, y hay habilidades que en cualquier sitio donde estéis, os va a permitir conectar mejor con todas las personas y generar un clima positivo también alrededor. Y la empatía, ¿sabéis lo que es la empatía? ¿Qué es? Conectar con el otro. Seguro que aquí nos hemos hablado de memoria, ponernos en el zapato del otro, tal o que el otro, pero en realidad, para mí, incluso trabajando en esto, me parece la habilidad más difícil. Junto con la escucha activa, la empatía es, no os podéis imaginar, lo difícil que es. Y aquí es importante ver en qué momento estamos nosotros y con cuán empáticos somos, porque a veces pasamos por distintos espacios. Vamos a avanzar. La empatía, aquí hay un vídeo, esa capacidad efectivamente de poder yo comprender al otro, de poder conectar con el otro, pero no supone compartir las ideas del otro, ni estar de acuerdo con el otro. Vamos a ver este vídeo muy rápido. Un caso práctico. Imaginaros por un momento, imaginaros por un momento, muy rápido, imaginaros por un momento que estáis en un trabajo, es el día en el que vosotros lleváis un año preparando un proyecto que vais a presentar. que os interesa presentar, lo habéis hecho en equipo y lo vais a presentar una de vosotras con otro compañero. Imaginaros que vais a presentar vosotros el proyecto con Juan. Y Juan, viene ese último día, es el momento de presentar, queda ya media hora y Juan, es además, tiene una parte importante de este proyecto donde lo explicaba fenomenal y donde lo hacía muy bien, lo debéis hacer entre los dos. Y llega Juan y os dice Loreto, María, Lucía, Leire, Ana, oye, estoy fatal. Estoy fatal porque he tenido una discusión con mi novia, mi novia me ha dicho que me deja, me encuentro fatal, me encuentro fatal. No puedo presentar esto. Hemos tenido una discusión muy grande. Estoy hecho polvo y no me siento que pueda hablar. ¿Qué le decís a Juan? Entiendo que estés hecho polvo. Bien, vamos a ver una cosa. La empatía es una de las cosas más difíciles. Avanzamos, que con esto vamos a cerrar. Lo que nos sale de manera habitual y yo me pongo ahí también, y yo me pongo ahí también porque es una habilidad muy complicada, lo que nos sale de manera habitual, cuando alguien nos comparte con nosotros un problema, nos sale juicio. Mira, es que de verdad, es que esta mujer, es que esta, no sé, es que, claro, o la juzgamos. Mira, mira, con eso que ha hecho ya te demuestra que no era para estar contigo. Interpretativa. O sea, tendemos a interpretar lo que les está pasando a los otros. Mira, yo creo que ella, en realidad, lo que le está pasando, no es eso que, o sea, igual ni siquiera tiene otro, pero todo esto es para que tú seas entonces con ella, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado? Yo con mis amigas, bueno, construíamos y destruíamos el mundo. No te está llamando porque lo que quiere es que tú seas consuelo, apoyo o consuelo. Pues eso. Bueno, no pasa nada, no pasa nada, ya verás, o sea, vamos además, esta tarde nos vamos a ir al cine y lo vas a pasar fenomenal, te voy a presentar unas amigas mías que son estupendas. Yo, yo estoy seguro, investigación, hacer preguntas. A ver, cuéntame más, ¿qué ha pasado? Pero a ver, ¿cómo te lo ha dicho exactamente? ¿Qué te ha pasado de verdad? Es que yo he pasado por todas, sobre todas. Yo esto cuando lo veo, qué tristeza. O sea, tipo de solución del problema. Vamos, a ver, vamos a ver cómo lo hacemos y buscamos inmediatamente solucionar el problema. Mira, esta misma tarde, venga, yo ahora voy a presentar una parte, pero ya hoy nos ponemos ahí, vamos a salir a comer, este, yo hago esta parte, pero lo que estoy solucionando el problema. Ninguna de estas respuestas son empáticas. Ninguna. Estas respuestas pueden venir después, pero ninguna son empáticas. Vamos a ver un vídeo y ya con esto cerramos para que veáis cuáles son las empáticas. En espática, perdón, antes, la empatía implica, implica escuchar, atender y recoger lo que nos está transmitiendo el otro para poder devolvérselo. Conectar con la emoción del otro, con lo que me está transmitiendo, con lo que está sintiendo. Vamos a ver este vídeo que es lo que mejor, seguimos este. Y con esto, ponemos este vídeo y hacemos el cierre. Mirar aquí, eso es empatía. La empatía, fijaros, cuando viene la madre, venga tal, pero vamos, tenemos que seguir, no estoy conectando con él. Que está bien, que luego hay que seguir, pero la primera parte, todas esas que dijimos ahí, no empáticas, seguro vienen después. O sea, no pasa nada que yo después intente, porque en realidad la intención de todas esas son buenas, es querer ayudar a la persona, es querer sacar a la persona del sufrimiento, es querer, venga, vamos, ¿no? Que eso está bien, pero el primer paso es yo de alguna manera poder conectar con cómo está esa persona en ese momento. La madre no conecta con él y la hermana, que es la que está más interesada en salir corriendo e irse a su concurso, pues ya está, ella se siente y dice, mira, pues ya está, aquí estoy contigo. Y esa posibilidad de ella sentarse y conectar con él es lo que le hace a él luego conectar con ella también, darse cuenta que para ella también es importante esto y tiene sentido seguir. Esta habilidad no es fácil porque vamos muy metidos en nosotros mismos y lo que queremos es, pero si empezamos a ser un poco más conscientes de cuáles son nuestras respuestas hacia los otros, de nuestras amigas, nuestra familia, el lugar en el trabajo es una habilidad que nos va a ayudar mucho a generar un buen clima, a conectar bien con nosotros y a trabajar en equipo. Os pido perdón por estos minutos de más que os he quitado, he estado muy a gusto con vosotras, daros las gracias y animaros a continuar por este camino. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda lo podemos hacer ahora y si no, Amalia también tiene mis datos y puede perfectamente facilitaroslo, yo os agradezco y nada más y muchas gracias. A vosotras.